Mi gente urbana, ¿cómo están? Soy Juan Carromero y bienvenidos a Urban Podcast. Mi gente urbana, ¿cómo están? Bienvenidos a Urban Podcast, un podcast patrocinado por Urban Gestión Inmobiliaria, donde hablamos todo lo relacionado a bienes y raíces y todo lo relacionado a Tegucigalpa, esta bella ciudad donde vivimos aquí en Honduras. Y como siempre, acompañado del máster ahí en controles, don Eli Rodríguez. ¿Cómo estamos, don Eli? Hiperactivos por la cafeína el día de hoy. Se viene la cafeína, ¿verdad Eli? Se viene la cafeína. Y mi gente, espero que disfruten. Tenemos un súper, súper, súper buen invitado el día de hoy. Les adelanto, es la imagen, es el cerebro detrás, uno de los cerebros detrás de Galeanos. Así que no se pueden perder este podcast. Y para avanzar, vámonos de lleno con la actualización del mercado urbano para esta semana, don Eli. Mi gente, la actualización del mercado urbano para esta semana es que se están acabando los fondos Benprovi. Recuerden que nosotros como empresa de construcción tenemos contacto con diferentes bancos locales y los cuales nos están informando o nos están advirtiendo que cuando llevemos a nuestros clientes, consultemos primero cómo está el tema de los desembolsos. Así que les pongo una alerta. Así que por lo menos a la fecha de hoy, ya terminando enero del 2021, por si este video lo miras después porque el contenido realmente es muy bueno. Para esta fecha ya probablemente se estén acabando los fondos Benprovi. Así que pónganse las pilas. De nuevo les insisto, están decididos a iniciar ese proyecto de vida, ese proyecto de construcción de su casa soñada. Pónganse las pilas y aquí en Urban Gestión Inmobiliaria, empresa inmobiliar y de construcción, estamos listos para ejecutar ese proyecto. Y bueno, don Eli, viene la parte complicada para usted, pero nos vamos directito a las preguntas de mi comunidad. Y por cierto, que si quieren unirse a mi comunidad, es una comunidad gigantesca alrededor de Juanca Urban en TikTok, también en Instagram. Así que considérenme seguir y consideren seguirme. Vamos a dejar ese planchón ahí, Eli no lo va a editar. Y síganme en Instagram y en TikTok también. Así que si quieren participar en estas consultas de la comunidad, cuando nosotros vamos a hacer la grabación, les hacemos la historia para que ustedes puedan participar. Y nos vamos de lleno con las preguntas de la comunidad. J. Pozo-21 nos consulta, ¿por dónde empiezo teniendo 18? Me imagino que se refiere a emprender, ¿verdad? Así es. ¿Por dónde empezás emprendiendo si tenés 18 años? Hay dos palabras clave acá. Si vos que me estás viendo tenés menos de 20 años y no sabes por dónde empezar para emprender. Número uno es la paciencia. Mira, hay que ver las cosas en perspectiva, Eli. O sea, están jóvenes. Tienen muchos años por delante. Entonces la palabra paciencia es una palabra clave para ustedes. ¿Por qué? Porque puedes invertir muchos años todavía en aprender, leer, ver videos. Yo me acuerdo cuando tenía 11, 12 años no existía YouTube. O sea, ahora tenés tantas herramientas a mano. Así que te aconsejaría tener paciencia e invertir esos años en desarrollar conocimiento y habilidades que te pueden servir para emprender. Y la otra palabra clave es el ahorro. Hay que comenzar a ahorrar. Porque muchos jóvenes cuando quieren emprender ponen la excusa de que no tienen dinero. Pero son gastones. Yo lo sé porque yo fui gastón cuando fui joven también. Ahí andaba viendo qué regalar porque andaba enamorado. Eso es común. Pero tenemos que ahorrar, Eli. Hay que aprender a tener paciencia y ahorrar. Ese es un primer paso. Lo demás se te va a ir dando con la curiosidad y en la medida que te involucres más en ese rubro y vayas empapándote más de todo esto de temas de emprendedurismo. Siguiente pregunta, don Eli. Ian Morel, guión bajo Valledares, nos consulta. Si tengo 17 años, ¿cómo podría empezar a meterme en lo de bienes y raíces? Ok, si tenés 17 años, número uno, estás verdecito, ¿verdad? Pero lo podés hacer perfectamente. El único pero es que todavía no sos mayor de edad. Entonces, para irse metiéndole a esa temprana edad, que son relacionadas estas dos preguntas, de nuevo, te vas a meter a bienes y raíces. Tenés que esperar la mayoría de edad, obviamente, para poder trabajar y ofrecer ya un servicio legal. Porque tiene que ver mucho el tema de formalidad en este tema de servicios, Eli. Entonces, yo te recomiendo que un añito, pues, tenés que esperar. Pero para irte metiendo, puedes irte involucrando, viendo videos, consumiendo podcasts, leyendo de qué se trata el negocio de bienes y raíces, empapándote de lo que hacen las agencias inmobiliarias de tu zona. Si sos de Tegucigalpa o de cualquier parte de Honduras que seas, o del mundo, si son latinos y hablan este bello idioma español, pues, hay que invertir tiempo en empaparse si están cipotes. Ahorrar lo más que puedan. Cuidar tu récord crediticio, que eso te puede abrir muchas puertas en el futuro. Y tener paciencia. Así se comienza. Y, mi gente, nos vamos de lleno con el invitado. Un súper, súper buen invitado para esta semana. Así que, acompáñenme a platicar con don Daniel Galeano. Daniel Galeano, con nosotros en Urban Podcast. Bienvenido. Saludos, Juanca. Gracias por tenerme acá. Nosotros encantados. Ya tenemos un rato platicando. La gente ya sabe que hay un calentamiento previo ahí. Mejor, para ya entrar con todo. Me gusta. Gracias. Pero, bueno, sigamos la conversación. Yo sé que la gente ahí se va a alinear con lo que estábamos platicando. Y solo me gustaría que me des un poco de contexto. Te presentes cómo comenzaron en estos proyectos. Para que la gente sepa un poquito. Bueno, un gusto. Los que no me conocen, mi nombre es Daniel Galeano. Me considero un emprendedor creativo. Y así me presento. Porque básicamente lo que hago es mi día a día. Y entre mis emprendimientos y mis locuras creativas, lo que hemos construido es una marca local. Que se llama Galeano. Digo hemos porque junto con mi hermano empezamos hace 10 años. Vamos para el año 11 ahorita. Empezamos con un tema de ropa. Se popularizaron bastante nuestras camisetas. Yo recuerdo, sí. Nostálgicos. La camisa del Indio Lempira sigue siendo la camisa que más se vende. La de nosotros. Yo creo que no hay nadie de esa. O sea, si no tienen una camiseta del Indio Lempira. Yo tenía como tres. Creo una rosadita. Sí, fíjate. Y no fue algo que estaba planeado. Simplemente, sencillamente nos adaptamos bien. De hecho, nosotros solo hacíamos ropa de hombre. Hacíamos ropa porque mis papás tienen empresas de uniformes industriales y escolares. Entonces, ahí nos poníamos a jugar. Serigrafía. Camisetas es lo más fácil porque casi que es diseño gráfico. Sublimación. Sí, es directa. Es impresión directa. Empezamos con screen printing que es serigrafía. Y ya después impresión directa. Son unas máquinas que imprimen directo. Sublimación. Bordado. Por ahí va. A los cinco años de tener la tienda de ropa. Que es por lo que nos popularizamos. Con la marca la popularizamos. Nos diversificamos y aprovechamos el tema de la marca para poner cafeterías, restaurantes. ¿Cuántas cafeterías tienen ahorita? Pucha, ahorita en pandemia abierta, dos. Tenemos cuatro puntos en realidad. Porque tenemos dos cafeterías y también estamos en otros dos espacios donde vendemos como Galeano Café. Nada, separo todo. Vamos a abrir en el centro cívico, en el aeropuerto. Que ahorita estamos reaperturando aeropuerto. Tiendas, nos tocó cerrar como cinco o seis tiendas. Entonces cerramos en Pedro Sula. Y reestructurando. Yo creo que todavía reestructurando. Gracias a Dios nos agarró en medio de aperturas. Que no puedes ni siquiera decir no voy a abrir. Sino que mejor abro. Solo que atrasas un poco para cuando pase todo. ¿Qué edad tenías cuando comenzaron con Nueva Ropa? Yo tenía 22, 23 años. ¿Ya te había graduado? Estaba terminado. Sí, ya me había graduado de la U. Estaba haciendo mi internship. Fran no. Fran es menor que yo, dos años. Entonces, Fran estaba terminando la U. Y cuando abrimos la tienda. Abrimos una tienda donde vendíamos la ropa. Fran estaba ahí. Yo miraba mi otro negocio que eran los uniformes. Yo agarré una de las líneas. La línea escolar. Y nada, siempre hubo un momento en el que, como todos los emprendedores, estás trabajando en algo. Que es de lo que comes. Y después tenés tu otro proyecto, que es tu side business. Y te toca elegir si te dedicas tiempo completo. Me dijiste que eras ingeniero industrial, ¿verdad? Soy ingeniero industrial también, sí. ¿Y vos sentís que lo que hiciste te hizo falta ejercer como lleno tu carrera? ¿O sentís que te sentías a gusto con lo que estabas haciendo y con la carrera que estudiaste? Mira, en el camino, cuando me hacen esa pregunta, me ha pasado decir, obviamente, entre más cerca estás de cuando te graduaste, no he aplicado nada de lo que estudié, ¿me entendés? Pero a medida que pasa el tiempo, de vez en cuando, te toca, voy a hacer este proceso. No tenés que contratar un ingeniero industrial. O cuando contratas un ingeniero industrial, que es lo que nos pasa, es como ya sabes que pedirle. Exacto. Pero lo mismo me hubiera pasado si hubiera sido abogado. Pues, o sea, no he ejercido de abogado, soy emprendedor, soy administrador, pero en algún momento en el que te toca o recibir una demanda o demandar o contratar recurso humano, vas a ejercer porque estudiaste abogado. Entonces, mi respuesta sería, me sirvió como si hubiera estudiado cualquier otra, pero no ejerzo, o sea, de lo que estudié. No al 100%. Para nada, pues, o sea, mi día a día ahorita es full mercadeo, pues, y ahora mercadeo digital ni existía. Vos me estabas diciendo, hace 10 años no había Facebook. Había Facebook, en el 2004 abrí mi cuenta de Facebook. En el 2004 creo yo, a ver. 6, 2004. Pucha, estoy perdido. En el 2008 abrimos la cuenta de Galeano, como perfil. Sí, estaba perdido. En el 2009 ya fue como Galeano, Galeano en la empresa, salió en la camisa de la espira y todo. Estás hablando hace 12, 13 años. Instagram 2013. Me gustó, es que lo hablábamos antes de empezar. Platiquemos de eso, para que la gente sepa lo que estábamos hablando. Estábamos hablando de cómo han ido cambiando las redes sociales. Antes Facebook era algo nuevo. La red social de Wirros. Sipotes. Wirros, como decimos en Honduras, Sipotes. Y ahora es un monstruo. Ahora el que no tenga, no sé. Es que evolucionó de ser una red social a ser una plataforma. O sea, ahí hay video, hay fotografía, hay streaming. Hay gaming. Hoy estuve viendo un video de gaming. Que es como The New Thing. Y es como, creo que hay una industria que va de una u otra forma. Que está casada con el entretenimiento. Porque hay gente que aunque no es pro jugando, pero es buena entreteniendo. Y se van. Ajá. Son malos y aún así entretenen. Yo creo que, bueno, ahorita que tocamos gaming, hasta la gente que no tiene nada que ver en gaming, eventualmente le va a tocar relacionarse. O sea, vos que construís casas, no sabes si dentro de unos años vas a tener que hacer una sala de juegos. Solo de juegos. A ese nivel creo que. Yo con mi hijo, por ejemplo, me tocó aprender bien Call of Duty para jugar con él y él mantiene seis años. Ajá. Entonces es como, y es mi hora en la de jugar. Y ya tenemos un tema de, hey man, a viste, ya es como, si no, lo perdés. O lo sacas, hago deporte también con él y todo. Pero sí, el tema gaming. Bueno, regresando a redes sociales, Facebook, Instagram, después dijeron que Instagram. Era de los hipotes. Era de los hipotes. Ahora más bien el que no tiene Instagram es como, man, qué onda, qué viejo estás. Eso es invisible. Sí, tenés 50 años, 60, 70. ¿Me entiendes? La vez pasada que estaba escuchando un podcast decía que el selfie es the new thing para las señoras de 55 años. Porque lo acaban de descubrir. Entonces la señora, hey, tomémonos un selfie. Cuando el selfie empezó hace 10. Y me gusta que, bueno, hace 10 años, se dice rapidito, pero tenías menos de 25 años cuando comenzaste. Y hay un montón de hipotes que tienen la idea de emprender y no saben en qué emprender. Esa es la pregunta bien recurrente de la gente. O sea, yo quiero emprender, no sé en qué emprender. Pero quieren emprender. Pero quieren emprender, sí. Y hay como una ventana de tiempo. A mí me gusta cuando conozco gente que emprende joven. Pues yo emprendí más o menos a la misma edad que vos tenías. Entonces yo creo que no es de tener miedo porque todo el mundo siente miedo. O sea, la emoción es normal. Todo el mundo va a sentir miedo. Pero vos no podías prever, o sea, tomaste la decisión de hacerlo. Que esto iba a crecer. ¿En qué momento vos dijiste, no, esta cuestión ya está creciendo. Hagamos algo más. Que fue cuando empezaron con los cafés. Con los cafés. ¿Qué estaba pasando en ese momento que ustedes dijeron, no, aprovechemos esto ya es una marca? Bueno, para empezar, sabíamos que podíamos vivir de eso. Entonces ya estábamos dedicados 100% en Galeano. Bueno, ya cuando estás viendo si abrigen otras ciudades. Abrimos en El Salvador, me recuerdo, 2014, 2015. Abrimos en El Salvador. Cuando abrimos en El Salvador hicimos temas patrióticos, nostálgicos del Salvador. Con su idioma, con un socio de El Salvador. Dijimos como, hey, no solo es en Honduras. O sea, los salvadoreños también tienen su... Ellos también dicen maje, pero tienen sus frases. Entonces nosotros decimos, tenemos la oración al hondureño, bendiga a Dios, la propia tierra que nací. Ellos tienen, salve Dios, patria, salve Dios, patria sagrada, no me recuerdo. Tienen sus volcanes, su amor a sus cosas, sus comidas, bien diferentes. Entonces ahí dijimos nosotros como, hey, no, este es mucho más grande de lo que en algún momento soñamos. Ahora, yo volteo a ver para atrás hace 6 años y hoy digo, esto es más grande de lo que alguna vez soñé porque crecí 6 años más y espero en Dios poder ver mi marca todavía crecer más. ¿Entendés? Entonces sí, yo diría que en qué momento, 20 y pico de años, ahorita que lo dijiste, me recordé a algo, un señor mentor mío. Me gusta decir que tengo mentores y tengo también, tenés que tener un mentor o alguien en el que basarte. Me dijo, mire, mire Daniel, me dice, a mí me gusta decir de que de los 20 a los 30 años es un buen momento en tu vida. Estás joven, tenés la energía, entonces es un buen momento para emprender. No quiere decir que si tenés arriba de 30 años no tenés que emprender, pero siempre es un buen momento. De los 30 a los 40 es una buena etapa, ya tenés la madurez en la que puedes asociarte con gente. Ya después de los 40 ya es un momento en el que te puedes establecer y ya no es una regla que la tenés que seguir al pie de la letra, pero sí te dice que es bueno que lo dividas en tres partes, ¿entendés? Como emprende, asegúrate qué es lo que querés hacer, enamorate de tu pasión. Y después ya es un momento en el que puedes crecer y ya puedes asociarte con personas que comparten tus mismos ideales, tus mismas pasiones. Y después puedes seguir en tus rollos, pues, hablando de edades. Cuando dan el anuncio el año pasado de que se cierra la economía y todo, y como me contaba, bueno, teníamos tantos sitios abiertos, cerramos. ¿Qué sentimos que ha hecho la diferencia para que ustedes puedan sobreponerse en esto? ¿Qué tipo de mentalidad o pensamiento estratégico? ¿Qué cosas creemos que son las que les han ayudado hasta el momento? En lo personal, actuamos rápido. O sea, esto no es de tres meses, esto es de mucho tiempo. Decíamos un año y ahorita le pasa un año. Bueno, va a pasar un año y falta otro año o más. Entonces tienes que saber que puede pasar más. ¿Por qué? ¿Puede venir la vacuna, pero no esa vuelta a la normalidad? Y no todo el mundo se quiere vacunar y es una cuestión ahí. No todo el mundo quiere regresar a la normalidad. Ayer estaba en una reunión y me dice como, o sea, nos ha hecho tan bien esta modalidad que no creo que pueda regresar. Mi esposa me dijo, dice mi amigo, que ella no cree que pueda regresar a levantarse temprano, llevar a los niños a la escuela, después regresarse a trabajar, después ir por los niños. Cuando ahorita ella se despierta, los niños en la escuela, trabaja de un solo desde la casa, aprovecha más el tiempo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, actuamos rápido, siento yo. Número dos, pensamos mucho durante los primeros meses en nuestros empleados, porque todos, todos, todos estábamos como conmocionados de todo lo que estaba pasando, sin trabajo. Entonces, subsidiamos o apoyamos a nuestros empleados con por lo menos, o sea, nos sentamos y, hey, lo que sí me comprometo es a que en los próximos meses tengan su comida. Entonces, nos encargamos de hacer actividades en las que ellos tuvieran sus comidas cada quincena. Aquí va su ración de comida, en lo que sabemos cómo va a funcionar esto. No te voy a mentir, lastimosamente tuvimos que dejar ir a varias gente. Alargamos ese proceso lo más que pudimos. Curiosamente, en Honduras es muy diferente a otros países, pero como bien saben, podías como hacer, suspender, suspender a la gente, decían. Y eso lo alargaron, entonces, gracias a Dios pudimos suspender a gente y en estas reaperturas, porque abrimos, cerramos unos lugares, los movimos, abrimos en otro lado. Hace poco abrimos en una plaza nueva, Madero se llama, es de un amigo, el que en Galea hizo una plaza bien bonita en Miraflores. Ajá, la nueva plaza que está ahí. Abrimos ahí en un espacio privilegiado, lindo, pudimos hablar a otra gente que estaba suspendida y ya están trabajando, ¿me entiendes? Entonces, es como, siento que estamos en medio todavía para decir si todo estuvo bien o mal, pero vamos en un buen camino, siento yo, porque ya estoy llamando de regreso a la gente que trabaje. Hay gente que, reubicamos gente en trabajos en otros lados, de conocidos que sí estaban operando y funcionó también. Y hay gente que ha conseguido trabajo, obviamente no van a esperar a que los regrese un año después, ¿me entiendes? Se entiende. Pero ahí va, eso creo que nos ayudó. El tema de poder trabajar desde casa mucha gente, cambiar los horarios, trabajamos durante medio tiempo mucha gente para poder pagar, ¿me entiendes? Es como, hey, mira, no te puedo pagar 100%, si querés veníte solo lunes, miércoles y viernes, pero por lo menos tenés trabajo y lo vamos. Entonces esa gente ya están al 100%, esas acciones que creo yo. Hay gente que me pregunta, ¿es buena idea emprender en Honduras? ¿Se puede emprender en Honduras? ¿Qué responderías vos a esa pregunta? Buena idea emprender en Honduras en este, bueno, en este tiempo es difícil, obviamente, ¿verdad? Pero ustedes están tomando decisiones para retomar el ritmo que llevaban, están abriendo nuevos sitios y para personas que quieren emprender ahora, porque un montón de gente se quedó sin trabajo. Yo he conocido un montón de gente que les han dado sus prestaciones, hay una oportunidad por ahí, ¿verdad? Circunstancial. Ahí es donde te preguntan si es bueno hacerlo. Sí, o sea, crees vos que, pensando, yo creo que la pregunta va como si es bueno apostarle al país. O sea, este país, yo les digo que sí. Pero es que está en mi ADN, pues. No, no, 100% y mi respuesta va en, de entrada te digo que sí. Honduras es un país de oportunidades, un país en el que por X o Y motivo hay muchas cosas que todavía no hay acá. Entonces, puedes traer cosas de primer mundo y tropicalizarlas acá y ya es innovación. Entonces, es un lugar de, es un lugar de oportunidades en la que tiras una semilla de mango en el patio y te va a crecer, o sea, geográficamente estamos en un lugar que hasta eso, pues, crecen árboles en cualquier lado, ¿me entendés? Y de ahí sacas los mangos, los pelás y los vendés, o sea, no es como que vas a esperar que crezca el árbol, pero es como un decir de, brother, puedes hacer lo que, es una metáfora de, puedes hacer lo que sea, ¿me entendés? Entonces, la respuesta es sí. Hay que hacerlo de manera inteligente también, porque no solo porque te despidieron, tenés la plata y en donde la metas te va a dar, no, tenés que hacerlo de manera inteligente. Entonces, esto que estás haciendo vos para mí es algo inteligente, un tema digital, creación de contenido, un video que no tengas que estar editando dos, tres días para ver un minuto, sino de que contenido de verdad, que en esta plática podamos sacar varias cápsulas, varios contenidos, para mí eso es importante. ¿Lo he aplicado en mis negocios? Sí, bastante, o sea, vivimos de eso, pues, tengo clientes digitales y he aprendido un montón siendo ingeniero industrial, entonces es bonito. Yo diría que, pues, respondiendo es, la respuesta es sí o eso es lo que tienes que hacer. O sea, mira, vos tenías 24 años, estaba algo relacionado al negocio de los uniformes, pero decidiste emprender, pues. O sea, la cosa es la decisión, creo yo. Más que alguien te responde, ¿es buena idea emprender en Honduras o no? ¿Qué probar? Pues, tener la espinita, probá, probá bien, probá inteligentemente, pero probá. Y si no era lo tuyo, hay que moverse, ¿verdad? Pero imagínate pasar 20 años y después hay mucha gente que quedó con la espinita, pucha, a mí me ofrecieron esto, o tuve la oportunidad de hacer aquello y nunca probaron. Bueno, me imagino que te preguntan, te preguntan, pero también te preguntan cómo. Sí. Y la respuesta es, empezar emprendiendo, o sea, ya, si no das el salto, no das el paso, no vas a saber si estuvo bien o mal. O sea, ¿por qué hablar del tema emprendimiento? Y qué bueno que lo tocas. Cosas que, bueno, cuando me dijiste que me presentara, a mí me gusta decir que soy un emprendedor creativo, eso es lo que soy. Me encanta el tema creativo de todas, artes plásticas, música, temas digitales creativos, todo. Y en tema emprendimiento, me considero un emprendedor porque como emprendedor sé, y ahorita dijiste mi ADN lo dice, el ADN de un emprendedor es fracasar, y aceptar el fracaso y poder levantarte. Entonces es un superpoder, me encanta decir eso porque es un superpoder de que te vas, hay dos tipos de emprendedores. Los emprendedores que se caen y se pegan por rasos y fallan, y los emprendedores que todavía no se han caído, ¿me entiendes? Porque se van a caer, si sos un emprendedor te vas a pegar tu cachimbazo, ¿me entiendes? Entonces, es esa resiliencia, es aprender a levantarte rápido, aprender a… Fíjate que a mí me gusta, yo hago bicicleta de montaña, y hago bastante relación a un emprendimiento con la bicicleta de montaña. Deporte extremo, como dijo un invitado una vez también acá, es un deporte extremo. Es un deporte extremo, emprendedor es un deporte extremo. Bueno, entonces lo relaciono con eso porque no es que aprendes a andar en bici, sino que aprendes a caerte, ¿me entiendes? O sea, ya cuando vas así sobre la bicicleta y ya vas así, ya sabes que vas a rodar, ya no vas a caer como de fecha, así como caías antes. Entonces, el emprendimiento es igual, siento yo. Vas a fracasar, he fracasado cualquier cantidad de veces, he cerrado más negocios de los que he abierto, la vez pasada nos pusimos a contarlos, de galeano y no relacionados también. Tenemos otras empresas, tenemos empresas de servicio. O sea, te pusiste a sacar escrituras ahí guardadas. Pues ni tuve que sacar las escrituras, fíjate que lo hice con un amigo. Y Roberto ha tenido bares, entonces le digo, empecemos a sacar la cuenta de los lugares físicamente que has abierto, o sea, un bar, y que has cerrado, y yo voy a sacar físicamente tiendas que he abierto. Y por X oye motivo, porque puse una más grande, porque me fue mal, porque el centro comercial cerró y no fue culpa mía. Solo contemos físicamente cuántos hemos abierto y cerrado. Y, o sea, en 10 años yo he cerrado 13, 14 lugares. Y cuando le pones plata a eso, te imaginas cuánto es, va. Ahora, ¿qué es lo que vale? Puchal. La experiencia cara, pero la experiencia, que hay algunos lugares abiertos vivos. El callo que te da. Ajá, eso. Porque te volvías a levantar. O sea, que si por miedo a fracasar, mejor no emprendan, porque ya sabes que vas a fracasar. Porque esa va fija, pues, porque es parte de la experiencia. ¿Hacia dónde va Galeano ahorita? Están fuera del país, ¿verdad? Ya siempre con el tema de moda. Si vendemos en los Estados Unidos, si tenés audiencia en los Estados Unidos, que se metan a GaleanoStore.com. En el tema de café, siempre lo manejamos debajo de la misma marca de Galeano. Bueno, Fran está en Estados Unidos, se fue hace bien poco, entonces nos tocó un año de bastante trabajo. En el tema de café, fíjate que el año pasado, el tema de café, no sé si viste esos memes que todo iba para abajo. La industria de carro, turismo y todo, y salió una línea de café que el café se mantenía así. Y eso es bueno para Honduras en general, ¿me entiendes? Es decir, el tema café, el mundo sigue tomando café, entonces estamos exportando café. Nosotros, por alguna razón, somos bien verticales en nuestros procesos. Verticales me refiero a, hacemos nuestras camisas, las pintamos nosotros, las diseñamos nosotros, las vendemos nosotros. En el tema de café es, tenemos nuestra finca, compramos a otros productores. Porque, o sea, aunque tengas tu finca, compras verde, pero lo tostamos nosotros, lo empacamos nosotros, lo distribuimos nosotros, lo servimos nosotros. Eso es algo que, gracias a Dios, lo hemos logrado hacer. No sé si es que es un consejo de que así tiene que ser, porque hay gente que solo revende y le va re bien, ¿entiendes? De Galeano... Ahí se te ve lo ingeniero, porque esa integración vertical mantienes mucho la calidad, o sea, en el proceso. Ahí sí, un montón. Sí, hay otros problemas que van... Sí, porque ahí, digamos, temas de distribución, yo no hago distribuciones, por ejemplo, en Paco tengo el producto y todo, pero no tengo tantos distribuidores de producto. Tal vez hubiera sido bueno tener algo de conocimiento de eso, pero sí, se ve lo ingeniero. Entonces, ¿están abriendo nuevos puntos? ¿Quieres que la gente conozca? En tema de Galeano, fíjate qué bonito, porque en tema de café, nosotros hacemos todo detrás de una filosofía que es hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Si vos hoy me decís como, hey, metámonos en la industria de agua, primero veo qué es la industria de agua, investigo y todo. Si yo no puedo hacer un buen producto, mejor no me meto. O si no veo las posibilidades de hacer algo bien, de hecho por eso lo decimos que es parte de nuestra filosofía, es hacer las cosas bien. Bien, estamos metiéndonos en temas digitales un montón, te había mencionado, por eso es que tengo conocimiento de podcast, tengo conocimiento de blog, de daily blog, de crecimiento de comunidades, que en Honduras son comunidades, o sea, YouTube channel es poca gente, YouTubers. No hay nada, son oportunidades. Son grandes oportunidades de contenido, si vos te metes, YouTube por ejemplo, me leí un libro de cómo crecer tu comunidad de YouTube y es una empresa que tiene 10 años, o sea, y el contenido que hicieron hace 3 años que lo hacían con equipo de hace 3 años ya está obsoleto, ahorita ya, pucha, 4K, HD, un celular te puede grabar 4K, va cambiando y hay un montón de contenido de cómo hacer, los autos para mí son los, está por ahí, tema digital, Galeano le estamos metiendo bastante. Y ya están abiertos, o sea, están recibiendo gente en los puntos que tienen abiertos, la gente ya puede ir ahorita. Ahorita pandemia, sí, estamos abiertos los cafés, las tiendas las estamos haciendo más en línea, venta en línea, obviamente todo giro a eso. Que no me visualizo en otros rubros muy alejados a lo que he aprendido, creo yo. Creo que ahorita sí a dedicarnos un poco a fortalecer lo que tenemos. Hay algo que nos ha ayudado un montón, que nos metimos a hacer como colaboraciones o proyectos fuera de netamente ropa y café. Por ejemplo, nosotros el año pasado hicimos, bueno, íbamos 3 años haciendo el Día Nacional de la Baleada, no sé si has escuchado alguna vez del Día Nacional de la Baleada. Es un proyecto que nos lo inventamos de la nada, no existía el Día Nacional de la Baleada. Un día en la oficina, en un enero me acuerdo, dijimos como, hey, ¿qué vamos a hacer este año? Bueno, Día de la Madre, Día de los Padres, deberíamos de hacer algo para el Día Nacional de la Baleada. Y busquemos pues cuando es el Día Nacional de la Baleada, te metes a ver y no había nada. O sea, no había Día de la Baleada, pero ¿cómo va a ser que no hay Día de la Baleada? En Honduras. En Honduras no hay Día Nacional de la Baleada. Y habían hecho actividades de la Baleada, la Baleada más grande del mundo, vino hasta gente de los récords Guinness, creo, una onda así, hicieron la Baleada más grande del mundo. De ahí había el mes de la Baleada, que lo hacía un molino, o sea, unos disuidores de harina. En San Pedro Sula, bien, pero un mes, entonces, bueno, ¿qué hacemos? Hagamos un Día Nacional de la Baleada. Bueno, mañana que nos reunamos, vamos a ver cómo va a ser el Día Nacional de la Baleada. Y para no hacerte largo el cuento, es debajo de la filosofía. Si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer bien. Para hacer el Día Nacional de la Baleada, número uno, tiene que estar registrado como Día Nacional. Entonces, hay que meterlo al Congreso. ¿Cómo lo metemos al Congreso? Que conseguir un diputado, que lo proponga. Pero para proponerlo, tenemos que hacer un evento. ¿Cuándo lo hacemos? Hacer un estudio de mercado de cuál es el mejor día. El estudio de mercado era, ¿qué día es más feliz el hondureño? Entonces, el estudio de mercado era, ¿en qué mes primero? ¿Qué octubre? Decían diciembre, porque está el 13º y el 14º. Entonces, o diciembre o junio. Ah, bueno, entonces tiene que ser o diciembre o junio. Ahora hagamos un estudio de mercado, que diga a la gente cuál de esos dos meses y por qué. Primero decían que por el billete, pero en diciembre la gente se lo hace a su familia. Tiene sentido. Y en junio, el billete te lo queda a vos. Aparte, cuando hicimos las encuestas en San Pedro, está la feria juniana. Entonces, al final empezamos a decir, ah, bueno, ¿qué día lo hacemos de junio? Mira, si lo hacemos, él fue hace tres años, caía 16, el siguiente año va a caer domingo. Entonces, lo hicimos el tercer sábado de junio y lo metimos como el tercer sábado de junio. Ya está oficial. Ya llevamos tres años haciéndolo. O sea, ¿cómo hacemos de que sea impactante hacer el Día Nacional de la Baleada? Regalemos baleadas, dijimos. ¿Cuántas baleadas damos? No, que tienen que ser en las ciudades principales. Además, la baleada nació en Seipa. Hay gente que dice que en San Pedro. A buscar cuáles son las mejores baleadas. Regalemos baleadas. ¿Cuántas baleadas? ¿Mil? No, muy pocas. Fuimos a una baleadora. ¿Cuántas baleadas se hace al día? Yo hasta dos mil me puedo hacer. No, más bien mil no. Entonces, hagamos. Y dimos cincuenta mil baleadas. Hace diez años empezaste un proyecto con ropa. Tienes cafés. Y empezaste a soñar, a soñar. Hay más proyectos. Tienes el Día Nacional de la Baleada en tu país. Oíme. No, pero no es mío. Bueno, pero fueron de los que impulsaron eso. Sí, íbamos tres años haciéndolo. Y hoy sí es el día. Bueno, si has escuchado el Día Nacional de la Baleada. Cuando vimos que se hizo más grande que nosotros. Entonces, Galeano es emprendedurismo. Es creatividad. Y es lo que yo siento cuando voy a la tienda. Así literal. Ahorita que te conozco, tiene todo el sentido del mundo. Yo voy a la tienda. Y desde que yo entraba a la tienda, se miraba diferente. Yo recuerdo cuando fui a Galeanos en Palmira. Yo agarré ese día de ir ahí. O sea, yo fui la primera vez y no dejaba de ir a Galeanos. Pero me gustaba. Entonces, para mí, yo te agradezco por el tiempo. Es corto lo que tenemos en este formato. Pero te quiero volver a invitar para que platiquemos sin límites. Y podemos platicar más tiempo. Pero yo lo que quería es que mi gente conozca. Porque tiene sentido. Yo siento que la empresa es una proyección de las personas que inician con la visión. Y lo veo clarito con vos. Entonces, gracias por haber estado con nosotros. Y vamos a seguir platicando. Y gente, conozcan. Si no conocen, tienen que ir a conocer. Galeanos Café en redes sociales. Galeano Coffee en redes sociales. Galeano HN. Y nada. YouTube. Por todos lados. No, el TikTok es Mabela de la moda. La de la moda. Y nada. Creciendo Galeano. Creciendo Galeano en TikTok. Cuesta un montón. Porque sí, lo que vos decías. Normalmente. Bueno, antes no éramos la cara nosotros. Ahora la gente sí necesita tener ese engagement. Y ahí estamos. Bueno, aquí comenzamos. Gente, seguimos con Urban Podcast. Y mi gente, qué bueno. Espero que hayan disfrutado de esta excelente conversación que tuvimos. Y bueno, nos vamos de lleno ahora con la recomendación de la semana. La recomendación de esta semana, mi gente, tiene que ver con las personas que están pensando en vender una propiedad. Mi consejo es, el primer paso, realicen un avalúo. Pero no cualquier avalúo. Porque hay mucha gente que quiere setear bien el precio de su propiedad. Y le dicen al primo, al sobrino, que es arquitecto, que es ingeniero, que les ayuden con un avalúo. No. Tienen que encontrar un ingeniero certificado por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Que tenga su carnet vigente. Porque ese documento es el que sí respalda. Debido a que ellos utilizan ciertos criterios y ciertas normas para emitir estos documentos de avalúo. Y vas a estar muy cerca del precio real. Ahora, una vez que ya tienes el avalúo, puedes crear un margen. No es que tienes que vender exactamente al precio de ese avalúo. Pero sí te da un precio mínimo de venta. O sea, no vas a aceptar menos de lo del avalúo. Pero por favor, gente, trabajen con ingenieros certificados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Y esa fue la recomendación de esta semana. Y muchas gracias por haber estado con nosotros, Eli. Fue un súper buen día, ¿sí o no? De podcast. Créalo, créalo, créalo. Excelentes invitados cada vez. Así que espero que disfruten. Compartan con alguien que lo necesita. Si les gusta este contenido, dejen un poco de amor en los comentarios. Denle like, compártanlo. Recuerden que pueden seguir a Urban Gestión Inmobiliaria en todas las redes sociales. En Facebook e Instagram como arrobaurbangestióninmobiliaria. Y si me quieren seguir a mí también como arrobaJuancaUrban en mis redes sociales personales. Y nos vamos a seguir chequeando. Pásenla bien, se les quiere mucho. Nos vemos.